A esta hora nos vamos a conectar con el doctor José Morillo, es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, a propósito de esto que se ha vivido este fin de semana, una serie de críticas y preocupación por parte de las autoridades por este excesivo recurso, uso del recurso denominado del avias corpus. Doctor Morillo, muy buenos días. Buenos días, Bayron, un gusto estar en este medio de comunicación. Gracias, doctor. Voy a compartir con ustedes en la pantalla una carta que han enviado el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Cicela, y el presidente de la Judicatura, Fausto Morillo, a propósito de pedirle al presidente de la Corte Constitucional, para Lilo Sá, lo tenemos en pantalla, precisamente esto, que por vía jurisdiccional se aclare el alcance y se delimite el avias corpus para eliminar elementos discrecionales, que se revierta aquel presidente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales y que se revisen los límites de las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Doctor Morillo, ¿cuánto tiempo podría tomarle a la Corte Constitucional tener un dictamen para que ustedes puedan actuar de oficio? Gracias, muy buenos días. Sin duda, creo que la reunión convocada por el señor presidente de la República, junto con las autoridades de la función judicial, envía un mensaje de articulación institucional frente a estas decisiones jurisdiccionales polémicas adaptadas por jueces en el sistema judicial y sobre todo ya en el sistema constitucional. Sin duda que los tres temas que usted ha mencionado han causado inconvenientes y problemas al momento de realizar una aplicación del derecho por parte de los señores jueces. Por lo que creo que esto es oportuno y pertinente realizar este requerimiento a la Corte. Esperemos que la Corte Constitucional reaccione frente a estas decisiones que se han adoptado y que se blindan precisamente los señores operadores de justicia en las sentencias de la Corte Constitucional. No le podría dar un tiempo en el cual pueda pronunciarse, pero creo que en las circunstancias amerita que la Corte Constitucional en el menor tiempo posible se reúna y tome las decisiones que ayudarían sin duda a que exista una administración de justicia en mejores condiciones. Doctor Murillo, ¿un juez temporal puede emitir un habeas corpus? Le digo esto porque el señor juez Pedro Moreira, de garantías penales de la provincia de Guayas, ha sido temporal. Veo que ustedes acaban de concluir su contratación como juez temporal. ¿Qué va a suceder a propósito de esto? Sí, sin duda creo que las actuaciones en este caso del juez Moreira han sentado polémicas dentro de estas decisiones que ha adoptado el habeas corpus. Él está facultado a realizar el habeas corpus, pues él fue designado como juez de garantías penitenciarias en la ciudad de Guayaquil. En este sentido, pues el Consejo de la Judicatura, con la calidad de juez temporal que tiene el doctor Moreira, pues ha sido terminada esta contratación en este sentido y pues separado de la institución. Este es un problema a propósito de la temporalidad. ¿Qué porcentaje de jueces, sobre todo de estas unidades judiciales polémicas, derechos de garantías penales, jueces de lo penal, etcétera, etcétera, son temporales? Para tener una idea de lo que sucede ahorita con todos los jueces. Mire, nosotros no manejamos temporalidades, sino en casos específicos en los cuales existen problemas de litigios, en los que han sido jueces removidos titulares y están en un litigio, no podemos dar nombramientos temporales. En este caso se habla de una temporalidad, en este caso puntual, del abogado Moreira, porque son jueces de descongestión puntualmente en el tema de garantías penitenciarias que se produjo por efectos de la crisis carcelaria. Pero nosotros no manejamos figuras de jueces temporales de manera arbitraria o peor, llenar de jueces temporales, no. Son temas puntuales, por ejemplo, los de la Corte Nacional de Justicia también que existen como jueces temporales y otros casos, pero muy puntuales. No es una práctica común del Consejo de la Judicatura, sino por estas circunstancias que son pasajeras y que luego en el tiempo van ya terminando esa necesidad. Esto es importante aclarar. Doctor Moreira, entonces el juez Pedro Moreira ya no puede despachar absolutamente nada. Hoy va a su despacho, retira sus cosas y se va a su casa. El día de ayer en la noche ha sido notificado con la resolución adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por ello pierde jurisdicción y competencia. Él ya lo podrá actuar. En este sentido, se ha dispuesto adicionalmente que el despacho que tenía a cargo el doctor Moreira pues sea entregado ya a otro juez y que pueda continuar con el despacho de sus causas. ¿No es el mismo ejemplo del juez Moscoso de Manglaralto, provincia de Santelena? Es decir, allí sí el presidente o la presidenta de la Corte Provincial debe actuar de oficio. Es decir, ¿habrió una investigación? Sí, es importante mencionar que lo del juez Moreira se pudo actuar en ese sentido porque existe un nombramiento temporal. Pero esto no resta ni quita de que la Dirección Provincial del Guayas inicie y arranque su procedimiento disciplinario en contra del doctor Moreira por las circunstancias que se han relatado inicialmente. En el caso del juez Moscoso, pues la directora provincial del Guayas es quien debe iniciar también el proceso de investigación y si es que existe una declaratoria judicial previa pues que debe emitir los subjueces superiores inmediatamente el Consejo de la Constitución se reunirá y resolverá si es que existe una medida cautelar en este caso o preventiva como es la suspensión. Tenemos que esperar esos insumos. Doctor Moreira, para el buen entendimiento de quienes nos escuchan y nos ven a esta hora que no son abogados, los ciudadanos en general. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, ¿hay un plazo para socializar eso con los jueces? ¿Le corresponde a ustedes como órgano de administración socializar los límites de acción, por ejemplo, en el uso del avias corpus? Sí, mire, lo que se está solicitando en este caso, como se leyó, es que vía jurisprudencia se aclare este alcance y se delimite el avias corpus porque hay elementos discrecionales que pueden dar paso a abusos por lo que una vez que la Corte Constitucional se pronuncie en relación y si es que él considera que debe limitar o aclarar estos alcances del avias corpus, pues el Consejo de la Judicatura a través de mecanismos como la Escuela de la Función Judicial socializa estos cambios que se han dado y realiza un inteligenciamiento de esta norma para que los jueces puedan de alguna manera tomar esto y aplicarlo sin prejuicio de que esas sentencias son notificadas y además de eso son públicas y son de cumplimiento obligatorio para los operadores de justicia. Doctor Morillo, estoy contra el tiempo pero le quiero agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Buen día. Gracias a usted. El doctor Juan José Morillo es vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a una breve pausa. Rezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!